La Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial participa en el Ministro de Economía, Axel Kicillof, y también el Presidente del Banco Central, Alejandro Banoli, y ayer en la ciudad de Washington, el Ministro de Economía expuso en este evento organizado por el Consejo de las Américas. En esta oportunidad se refirió a la situación con los fondos buitre. Kicillof aseguró que vamos a seguir pagando todos nuestros compromisos, vamos a hacer todos los esfuerzos para que esos pagos lleguen a los tenedores de la deuda reestructurada. Kicillof habló en este encuentro del Consejo de las Américas en el marco de la Asamblea General del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El titular de la cartera de Hacienda sostuvo que el fallo del juez Tomás Griesa es de imposible cumplimiento financiera y conceptualmente, y dijo, ni Argentina ni ningún país del mundo puede hacer esto. Destacó además que el país está dispuesto a dialogar para llegar a una solución negociada, y aclaró que los fondos buitre trataron de hacer de todo para no negociar. Porque le hubieran prestado al país, sino para hacer un negocio financiero ilegal. Dichos del Ministro de Economía, Axel Kicillof, en esta conferencia del Consejo de las Américas.